Amigos, queridos, muy buenas noches. Viernes 9 de junio de 2023, hago así porque siempre me pierdo en el tiempo. Hoy tenemos a un personaje queridísimo de nuestro periodismo deportivo. El espectacular Diego Arcos ya está con nosotros en este Sin Armaduras, que va a ser una especie de conversación. Solo nos faltan las bielas. Bienvenido, Dieguito, a Cigar Baura. Nunca me han dicho el espectacular. Había un programa de televisión que se llama Noches Espectaculares. Un saludo ante todo. En la época en que veíamos televisión y teníamos que sentarnos a verlo y no escoger qué ver. Y nunca me olvido Noches Espectaculares. Noches Espectaculares. Buenas películas, buenas películas. En esta noche también nos acompaña por primera vez en el panel el periodista Donald Díaz, que por lo general hace comunidad, pero ¿cómo es aficionado al deporte? Dije, ah, no, vienes y me ayudas aquí. Porque, oye, pasa eso de que las mujeres es como que, ¡pac! Es muy raro, ¿no? No, no puede saber de todo. Sí puede saber de todo, pero no hace que no nos gusta. Yo no creo en los géneros, pero en la capacidad y el conocimiento. ¡Qué maravilloso! Esos son los hombres que necesitan este país. Diego Arcos, ¿cómo empieza el asunto en el periodismo? Primero, desde la afición. Yo no quiero meterme mucho al personaje. Yo crecí por aquí. En Gordesa Central. Yo crecí por aquí. Yo tengo 53 años. Entonces, cuando yo era un joven, un niño, y correteábamos por estas calles, hacíamos de todo. Y al decir hacíamos de todo, me refiero a que la diversión era sana. Todavía hay diversión sana. A mí no me gusta decir eso, que antes era todo mejor. Pero aquí jugábamos fútbol en las calles, jugábamos béisbol al final de la calle todos los santos. Íbamos al parque de Gordesa a jugar béisbol y básquet. Íbamos después a ver a los jugadores de hockey. El motocross era en Miraflores. El fuerabordismo era aquí en el estero. Entonces, me refiero a que era una ciudad multideportiva. Y adicionalmente, si podíamos tener bicicleta, andábamos en bicicleta, y ya un poquito más adelantado en años, con 14 o 15 años, a un amigo, el papá le dio una cámara de video. Entonces, se empezó a mezclar todo. Se empezó a mezclar todo y pretendimos o quisimos hacer películas. Grabamos absolutamente todo. Por eso es que yo tengo un muy buen archivo de la ciudad, porque lo iba recolectando. Entonces, crecí a fanático del deporte. El estadio modelo estaba muy cerca, el coliseo estaba muy cerca. Podías irte caminando sin ningún problema. Eso sí ha cambiado. Entonces, eso, afortunadamente, creo yo, se impregnó en mí y ya lo traduje después o lo dividí o lo arreglé para convertirme en lo que traté o he querido ser. Y eso es importante, porque entonces es una afición que nace de lo unipersonal. O sea, de Diego. Sí. Me pudo haber gustado otras cosas, pero sí, esto creo que fue lo que se aferró y cayó como un germen positivo en mí. Diego, tú eres muy amante a los deportes. ¿Cuál es tu deporte favorito? Depende. ¿Cuál ha sido tú? No, pero no. Yo no quiero contestarte como Yamil Maguat cuando era candidato, que decía, nací en Loja, me estudié en Quito, crecí en Guayaquil. Exacto. Claro, que usted me parece un muy buen eslogan de Yamil, pero a mí me gusta ver en vivo tenis. Él es mi amante a tenis. Me encanta ver el tenis en vivo o el basque a buen nivel. Me gusta y me siento que yo puedo jugar todavía y me siento bien jugando béisbol, que jugué a un nivel importante. Ir a un mundial de fútbol es para mí lo más espectacular que pueda haber. A mí me gustan todos los deportes, pero hay cierta particularidad en cada uno que es la que me hace verlo, disfrutarlo más. Es decir, yo puedo tener prendido el televisor con un partido de béisbol y es como yo digo, una ventana abierta. Lo tengo prendido y estoy atento, me muevo, hago cosas en la computadora, chequeo. Yo soy un freak del deporte. Yo soy un freak del deporte y a la vez tengo una sensibilidad inhumana al arte. O sea, yo puedo escuchar música y me digo, ¿qué me pasa que quiero llorar? Que soy estúpido, digo. Me lo mandó fuerte, fuerte. Pero por rock, creo. No, o sea, yo tuve una banda que se llamaba Service Cultural. Queríamos hacer pop rock y todo, pero yo, a ver, a mí lo que me toca la fibra es la ópera. Yo escucho ópera y ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? La salsa me puede matar, el merengue. No le hago mucho al reggaetón, pero soy muy respetuoso. Ya con la edad aprendes a respetar todo. Yo puedo escuchar todo. ¿Diego Arcoz ha bailado reggaetón alguna vez en su vida? Sí, claro que sí. Si toca hay que hacerlo. Estás a veces en edades rebeldes en las que dices, no lo voy a hacer. Pues ya, pues ya. Yo soy flexible, hay que divertirse. Y si alguien está ahí divertiéndose, porque voy a optar de una postura radical, que tal vez si las tenías cuando tenías 25, 26, 27 años, ya después creo que la vejez prematura te vuelve más relajado y más flexible. Diego, con 33 años dedicado a esto que se llama periodismo en todos los niveles. A mí me gusta que me digas siempre en todos los niveles, porque si bien he estado metido en el periodismo deportivo, he hecho muchísimas cosas que no son deportistas. No, por supuesto, en todos los niveles. Es más, antes de que me hagas la pregunta, en el Mundial del 94 yo estaba trabajando para TC en Estados Unidos y yo estaba haciendo base en Washington y nos dieron celular. Teníamos celular. En el 94, eso era una cosa... Yo me sentía el espacio. ¿De qué tamaño era? Yo me sentía astronauta. No, 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 era el raspallelo. Era el raspallelo. Era el raspallelo. Yo me sentía, de verdad, un explorador de la NASA importante. Y suena mi celular y me llaman de TC Guayaquil a decirme que a dos horas de donde estaba yo era el juicio de Lorena Bobbitt. ¿Se acuerdan de Lorena Bobbitt? Claro, la equipa que se famosa por el... Claro, claro. Entonces yo digo, ¿y qué pasa? Les digo yo, no, que queremos que vayas. Queremos que vayas a cubrir eso de ahí. Entonces yo cerré el teléfono y dije, Jimmy Jairala me llamó, no recuerdo. A ver, dije yo, es lo mismo. Tengo que ir, ver lo que pasa, contarlo. Creo que fue mi primera cobertura no deportiva importante en mi vida. Pero ¿cómo fue eso? O sea, eso es maravilloso. No había GPS en mapa para ver cómo llegaba a la corte de Virginia donde iba a ser el evento. Para nuestros centennials. Lorena Bobbitt fue una mujer que le cortó el miembro viril al esposo porque la maltrataba. Después de una serie de abusos, claro. Después, porque la maltrataba. Y dije, tranquilo, ¿no? Ya, y ella es ecuatoriana. Entonces, obviamente era importante para nuestro periodismo, por supuesto, de Bucay. ¿Qué fue? ¿Llegaste? ¿Cómo fue el asunto? Llegué y el primer choque que le pasa a muchos de los periodistas de hoy es que tú crees que te vas a parquear al frente de la corte. Tú llegas en el carro y creo que nos parquemos como a cuatro cuadras. Tarea típica, yo dando vueltas. Y no, pues en los países del primer mundo la gente tiene que acostumbrarse que hay que caminar y que el parqueo se paga y que hay que parquearse lejos. Entonces, yo desesperado, bueno, me parqué, llegué a la corte, así mismo como sabido. Había que registrarse previamente para entrar. No lo había hecho. Pero recursivo, mire, vengo de Ecuador, acabo de aterrizar, tenemos que entrar, se portaron bien. La vi a Lorena Bobbitt y grabé algunas... No es que pude conversar con ella, necesitaba alguna reacción de alguien, un fiscal por ahí me habló. Y el hecho de estar parado ahí afuera de la corte y decir aquí estamos, hoy día que se dio el veredicto final, fue importante para la cadena porque tenía esa presencia ahí. Y ahí va a regresar al mundial. Ya que estamos hablando de coberturas, en tu larga trayectoria como periodista, ¿cuál ha sido la cobertura más difícil que has tenido y por qué ha sido? Las últimas, las últimas, Donald, porque cada vez todo es prohibido. Cada vez... Yo hice un podcast que se llama Todo es Prohibido. Porque antes tú podías ir hasta la pista del aeropuerto y agarrar al futbolista cuando se bajaba de la escalera. Hoy, por normas de seguridad, entiendo que ya no se pueda. Pero no había ningún problema, no había vedettes, no había tres personas antes para hablar con la persona. Tienes que llamar al relacionista público, al jefe de prensa del equipo y al manager de él. Antes lo llamabas directo. ¡Qué locura! Entonces, las últimas se vuelven muy difíciles porque yo crecí en unos mundiales en los que podías hablar cara a cara con el jugador. Muy protocolarias. Ahora, yo entiendo porque hay más gente, ya salieron las redes. Entonces, quienes manejan a los jugadores deben entender que no pueden dejarlos sueltos porque tal vez se demoren tres horas en atender a todos. Pero el último mundial, el de Rusia, ya era cargado de ese tipo de características en las cuales a veces te frustras porque dices, yo quiero más, quiero acceder a más, pero te dan hasta cierto punto. Y hablando del mundial. Pero si puedes, se has pagado. Claro. Está bien. ¡Uy, qué loco! Pero eso está súper mal. Es un negocio. Yo como dueño del evento digo, todos ustedes quieren entrevistar a Blanca. ¿Ok? ¿Cuántos quieren entrevistarla? ¿300? ¿Ok? ¿Y saben qué? Hay un fee para la entrevista que vale 15 dólares. No te puedo creer. Si registran 10 y después me di cuenta de eso, registrar un 10, vos cobras 30. El mundial de fútbol es el mejor negocio del mundo. Y hablando de mundiales. No, no, un ratito, Donald. Antes, porque quería hablar específicamente de la evolución que has venido conversando. Porque, Diego, tienes 33 años en esto y has visto cómo el periodismo mutó. Y me encanta a mí escuchar a los periodistas televisivos, por ejemplo, decirte antes era a los de periódico, cortábamos las páginas. Y es maravilloso. ¿Cómo viviste esa transición? Porque yo sé que amas, amas con todo tu ser la tecnología. Sí. Entonces, todo se mezcla en esto. Hay que adaptarse, hay que adaptarse. A mí me dijo una vez alguien que yo era el más joven de los periodistas de la generación vieja y el más viejo de la nueva. Y me pareció que fue una inscripción muy buena. Sí. Porque a mí sí me tocó correr con el cassette al aeropuerto, a que alguien lo lleve para que llegue al Ecuador y acá puedan procesar. Lo que habías grabado un viernes que salía al aire el lunes. O sea, hoy los milenials no entienden o los centenials no entienden eso. Porque hoy afortunadamente nació esto y con lo que grabas aplastas un botón y se va siempre con buen audio. Entonces, es que se llama audiovisual. Audiovisual. Y el productorado entra así y haciéndote lo hace. La palabra audiovisual, ¿qué está primero? Audio. Siempre con buen audio. Yo le digo a muchos de los periodistas jóvenes de hoy, ustedes están invirtiendo 900 dólares en un teléfono. ¿No pueden gastar un poquito más en un buen trípode y buenos micrófonos? Si ya invirtieron en un buen teléfono, les digo. Así es. Porque no tolero que alguien entreviste con el celular y te ponga a dos metros y creen que el audio iba a salir bueno. No, es imposible. Entonces, ya empezamos después del 98, 2002, llegó el internet, empezamos a hacer la transición. Fue complicado. No, no, porque estabas dentro de la vaina. En Alemania, 2006, sí fue complicado. Y aquí hay una historia maravillosa. Porque TC tenía un ingeniero genio, y le envió un abrazo a Aldo Tati, que se dio cuenta que las cámaras de seguridad de Alemania enfocaban a la calle. Y que nos podíamos parar en esa cámara e informar, mandando el audio aparte. Y él se metió a las cámaras. No me pregunto cómo lo hizo. Y nos dijo, y van a poder enviar el material por internet. 2006, él hubiera un adelantado, un abrazo a Aldo. Pero lo que pasa es que él nos dijo, y en Alemania el internet va a volar, así que no va a tener problemas. Pero Ecuador se fue jugador a un pueblito que se llamaba Bad Kissing, un pueblito del sueño. El lugar soñado del mundo es Bad Kissing. Pero era como irse a manglar alto en internet. Entonces el internet no era bueno en esa ciudad. Entonces, editábamos una pieza, la queríamos enviar, y tomaba 26 horas en irse. Entonces nos fuimos a Wolfsburg, que era una ciudad moderna, un poco cercana, unos 30 minutos, y ahí ya las piezas se demoraban 48 minutos, una hora en irse. Pero ya fue una novedad, porque mientras TC enviaba por internet, los otros seguían utilizando satélites. A mí me parece loquísimo que todavía en Ecuador, Diego, hay territorios en los que mandar información es súper complicado, sobre todo en audiovisuales. Es una cosa tremenda, ahora ha sido en el talón. Y no aprende a conocerlas, ¿no? Sí. Por acá hay señal, por acá hay señal, por acá, espérate, ándate, más allá. Necesitas un chip claro, un chip móvil. Acá compras en internet. ¿Cuántos mundiales has tenido? ¿Has cobrado? ¿Siete? ¿Y cuál ha sido el más...? Desde el 94 hasta acá todos, siete son, ¿no? Hubo ocho. Cada uno mide su experiencia diferente. Hubo cuatro, uno y ocho, dos mil dos, dos mil seis, dos mil diez, dos mil catorce, dos mil dieciocho. No, ocho, ocho mundiales. El del 94 fue especial porque fue el primero. Y adicionalmente, yo soy un enfermo de la música. Y cuando se inauguraba una sede, había un concierto. Entonces, vía B-52, vía Fleetwood Mac, porque arrancaban con una sede, inauguraban Boston, inauguraban Washington. Y había una gran fiesta con estas bandas en vivo tocando y con tu credencial de prensa podías hacer todo. Había esta libertad de la que hablamos, que tú entrabas al entrenamiento y los gorros se acercaban a tu cara y tú hablabas con él sin problema. Entreviste a Maradona, a Batistuta, a todas las figuras. Y después empezó a cambiar un poco. Y después empezó a cambiar un poco. El de Alemania en el 2006 fue maravilloso por lo que hizo Ecuador. O sea, ser ecuatoriano se puso de moda en Alemania en el 2006. La gente te buscaba por ser ecuatoriano para tomarse una foto contigo por el hecho de que eras ecuatoriano. Por lo que estaba haciendo Ecuador en ese mundial. Y hubo una extraordinaria campaña de turismo de Ecuador en esa Copa del Mundo. Entonces esos mundiales fueron especiales. Este último Qatar fue el mejor de la historia para el aficionado. Porque todo era en una misma ciudad y con una movilización casi perfecta. Pero para nosotros los periodistas fue casi un calvario. ¿Por qué fue un calvario Qatar? ¿Qué pasó? Porque yo salía al aire a las 3 de la mañana en vivo por el Qatar. De 3 a 4 y media. De ahí a las 6 de la mañana tenía en vivo UTC. Porque tenías el cambio horario de Ecuador. Espérate, a las 6 y 40 terminaba UTC y me iba recién a almorzar. Almorzábamos a las 7 y media de la mañana y tratábamos de dormirnos a las 8 para las 12. Salí otra vez a trabajar todo el día viendo los partidos que ibas a comentar y reportar. Entonces no había ventanas de tiempo. Y la gente se empezó a enfermar con esa supuesta gripe de camello, que era una gripe fuerte de Arabia. Y entonces fue difícil, fue un mundial duro. Y el del 2018 también. Vamos a poner el bike, chicos. Yo tengo una historia maravillosa. Por supuesto. A ver, ponte los audífonos para que te escuches. Ya te sabes las líneas. Me avisa si hay que decirme a Dale. Volvemos a comprobar lo que decimos siempre. Cada vez que hay una Copa del Mundo, los mexicanos son los que traen coloridos, los que traen mucha afición, los que traen muchísima gente. Lo vuelvo a confirmar una vez más. Los mexicanos. Los mexicanos. Que por qué le quitaste el insulto. Que por qué le quitaste el insulto. Vale. En el Mundial de Qatar, una campaña. Para empezar, es que hay tanto que contar ese momento y que habla tanto de la viralidad y de la comunicación digital y todo por partes. Ese Mundial de Rusia fue importante porque fue el primero que lo trabajé también ya de manera independiente. O sea, además de que estaba para algunas cadenas o medios tradicionales, fue el primero que lo hicimos ya independiente y que podías ganar dinero y en el que también vi a la mayor cantidad de gente ya haciendo la transición sin vergüenza a usar el teléfono, a grabar ya todos el teléfono. Porque me tocó unos productores algunos años antes que íbamos a algún evento y cuando querían grabar con el teléfono te decían, no, no se ve prolijo, no es profesional. Y sacaban unas cámaras que te grababan con menos calidad. Pero ya la gente en Rusia aprendió a darse cuenta que era la realidad y le puedes poner ciertos insumos a tu teléfono para que esté mejor, ¿no? Ese evento, estábamos por salir al aire, no en vivo, había que enviar la previa ATC hasta cierta hora. Y yo tenía un micrófono de frecuencia y grabé como tres veces y cuando fui a revisar no entraba audio. Si tú no te registras en las frecuencias en los mundiales te cortan el audio. Entonces saqué la línea y empecé a grabar con línea y me interrumpía, Fritz como le puse, y me interrumpía, y me interrumpía y jodía hasta que bueno, pasó lo que pasó. Eso no salió al aire, eso no salió al aire, sino que después mi esposa Verónica que estaba de productora conmigo en Rusia dijo, súbelo, súbelo. Y pasó lo que pasó. ¿Qué te dijo, qué gol fue la reacción de tu productor acá? ¿Qué te dijeron? A ver, para empezar, yo lo subí, apagué el teléfono y entré a ver Alemania-México, que era el partido que se jugaba. México gana con un gol del Chucky Lozano y eso fue una locura. Cuando ya salgo del estadio, prendo el teléfono y digo, algo pasó, algo pasó, y dije, algo serio pasó. Entonces, tenía llamadas de la gerente del canal a decirme que baje el video porque salió el cubo de TC. Claro. Yo lo bajé, pero ya era muy tarde. Ya no había vuelto. Entramos a un mall que había en la Plaza Roja, maravilloso, en Moscú, y los mexicanos se me botaban, me agarraban, y me empezaban a entrevistar de Univisión, de México, de Honduras. Yo tengo por ahí todas las entrevistas. Fue tendencia mundial ese video. Yo tengo todas las entrevistas. Quique Lanzas es un periodista de Honduras que me vio porque el tipo decía Tegucigalpa. Entonces, también estuve involucrado en Honduras. Entonces, di entrevistas y dije, yo en Rusia hice un reportaje a unos ecuatorianos que tienen postres, que entregan postres, tiramisú, cheesecakes, a muchas cafeterías en Moscú. Es un ejemplo maravilloso de familia. Se levantan a las 3 de la mañana, tienen una flotilla de carros, lo reparten, ya las 12 están libres, pero ya... Pero cuando te hablo de flotilla de carros, me refiero tal vez a unos 16 carros, y meten los postres. Tienen viviendo en Moscú, cuando la señora un tiempo, los hijos, ya... Pero es una historia maravillosa. La vieron 1.800 personas. Puteó a un alemán y la vieron 15 millones. Entonces tú dices, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Entonces estamos en una constante investigación de eso. Yo no es que lo hice para que me vean, ¿no? No, no, te sale fuera. Te das cuenta que es lo casual que te manda, o te da una pauta a entender que tal vez si eres más orgánico y más casual, que pasa hoy en la publicidad, ocurre, porque a veces todavía hay pautas que te mandan. ¿Puedes decir a esta publicidad así? Pero a ver, yo no soy ese, les digo. Yo no sé si vas a vender, pero si ya tú estás pagando, lo puedo hacer, pero yo creo mucho en lo orgánico. Está súper bien, y es como tiene que ser. Y hablando de orgánico, Diego, nadie cree en la imparcialidad, y menos del periodismo deportivo. ¿Cómo se maneja eso? Yo tampoco creo en la generalización. Yo no, tú eres imparcial. Yo soy extremada y estúpidamente imparcial. A ti te gusta el azul, me han dicho. O trato de decirlo. Es que te puede gustar cualquier banda, te puede gustar cualquier equipo, te puede gustar cualquier color, pero lo importante es que en el momento que vayas a trabajar sobre eso de ahí, hagas el trabajo profesional. Claro, hay que separar la profesión del amor o la pasión. Sí, totalmente. Pero Diego Arcos, ¿es de qué equipo? Yo crecí en una casa, voy a ser como Yamil. A ver, claro. Ay, no, por favor. Primero dice que no y le doy. Oye, yo crecí en una casa que había muchos barcelonistas. Mi papá era de la Liga y del Aucas. Mi hermano era emelexista. Yo jugaba en Barcelona a béisbol. Así que yo tenía de todo un poco. Pero mi hermano quería que sea mi lexista, mi otro como hermano mayor que es tío, quería que sea barcelonista. Yo no crecí con mala pasión. Yo crecí con buena pasión. Con amor al porte. Y yo empecé a jugar en Barcelona a béisbol a los 12 años y me hicieron socio de Barcelona. Entonces, yo no tengo mala onda con nadie. Yo no tengo mala onda con nadie. Grito y disfruté los goles de Liga de Quito cuando ganaron a Libertadores, cuando Barcelona pasa semis de la Libertadores, cuando Emelec le va bien, cuando Independiente le va bien. Cuando la gente me dice que no puede ser que seas así, pues yo soy. Por eso digo que no creo en la generalización. Cuando dicen nadie. Es complicado. Es complicado, pero yo no creo en la generalización. Y ahí aparte, hablando de eso. Yo no creo en el nunca o en el nadie. Vamos a ver bien. Se desmetifica el hecho de un presentador deportivo. Y este es otro escenario que es importantísimo tocarlo, porque es necesario. ¿Este se encuentra lo importante que es hablar y saber de eso? Sí. ¿Qué tipo? Tal cosa. Como para que pueda hacerte el prejuicio. Exacto. Hasta el niño hablando del prejuicio. El show, el show en los escenarios deportivos de los presentadores. ¿Es más show que información? ¿Crees que se ha mutado a eso? Es el mundo del entretenimiento. Punto. Es el mundo del entretenimiento. Yo estoy consciente que al trabajar en televisión, si vas a mantener una señal parca, tranquilo, durante 15 años, tienes que de vez en cuando darle una variable. Y más aún, cómo cambian las audiencias. No estoy diciendo que te conviertas en un payaso y que tampoco pierdas completamente tu forma de trabajar. Simplemente que trates ocasionalmente dentro de quién eres tú, poder ser un poco de eso. Yo no creo en la gente que trata de adoptar posturas o roles de quienes no son. Por eso yo siempre digo que el programa se adapte a tu personalidad y no tú al programa. Dale, baby. ¿Has tenido algún roce con algún jugador durante toda tu trayectoria o con algún técnico? Sí. Copa América del 93, una de mis primeras grandes coberturas. Estaba en Ambato cubriendo a Uruguay. Inocentemente me metí a la concentración de Uruguay y seguí caminando y seguí caminando y empecé a hacer notas inocentemente. Y Luis Cubilla, que era el técnico de Uruguay, que después dirigió a Barcelona, me vio, se me vino encima como un toro. Me empujó y me dijo, sáquenlo de acá, miren en la cara y que nunca más entre aquí. Yo como era joven y me sentía completamente inocente. Nada como cuando te sientes inocente y sabes que no eres culpable. Así es. Salí tranquilo y todo, pero después ya en el carro me empecé a poner nervioso y dije, chútano, yo estoy empezando en esto y me ocurre esto de aquí. De ahí un dirigente de Macara, una vez me llamó y me insultó y me dijo de todo, porque yo dije al aire que si un dirigente multaba a un jugador por mal rendimiento, no sabía fútbol. Y me llamó y me dijo, ahora somos amigos, ¿no? Después un futbolista de selección en un partido, en un entrenamiento, se me acercó a reclamar porque yo había dicho, había un segmento pagado, que se llamaba, yo este estoy diciendo olimpiadas, bueno, las olimpiadas, porque si dices Juegos Olímpicos, las olimpiadas de los animales. Entonces era un animado que salían los elefantes jugando básquet, o salían los leones nadando, pero como era pagado había que rodar este sketch animado de 30 segundos con el auspicio. Entonces me acuerdo que rodamos eso y de ahí yo tuve que rodar un partido de la selección de fútbol que perdió con Haití. Entonces yo dije, bueno, después de las olimpiadas de los animales, vamos a ver el partido de la selección para ver si jugaron mejor de lo que acabamos de ver en las olimpiadas. Entonces este jugador dijo que yo le había dicho animales. Y me encaró en un entrenamiento, se me fue encima y todo. ¿Y con hinchadas? Sí, por lo de Bayron Castillo mucho últimamente. Por lo que yo hice una investigación, el barcelonismo se creyó intocable y que pensaron que era dedicado, porque no entienden que el periodista no dedicaba. ¿Qué hacen en esas cosas cuando se atacan y atacan en redes? Yo soy súper padre, pero yo sé, el momento que te vienen encima, tienes que defender. Mira, Diego, yo te entiendo porque yo, por investigar... ¿Por qué? No, 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 no. Mejor, por investigar a una alcaldesa, me lincharon y me dijeron, ¿por qué solo ella? ¿Y le tenías hoyas al alcalde que fue dedicada? No, obvio que no, obvio que no. El periodismo es tu trabajo, la gente no lo entiende. Entonces, te preguntan ciertos hinchas y determinada gente aficionada al fútbol ecuatoriano. Pero es que yo tampoco es quien investigué mucho, hizo un par de cositas nomás y casi... Así es el periodismo, uno medio escarba y empieza a salir la puza. Y lo peor es que tú sabes, tú tienes tu teoría, tú tienes ya casi tu seguridad, pero a veces no es lo que tú sepas, sino lo que puedes probar. Entonces, fueron casos en los que realmente habían hecho un trabajo maravilloso de ocultar muchos aspectos. Entonces, como periodista, no puedes salir como sabido, de decir, es que esto es lo que pasa, pruébalo. Si tu mamá te dice que te quiere, pruébalo. Yo vivo bajo esa permisa periodística. Y te dicen si lo de Castillo... Bueno, ya dijiste que es solo periodismo, pero te dicen... Yo se me vino encima un hincha, pero la policía gringa es distinta. Por eso mismo, por lo de Castillo. ¡Qué locura! Me tiré una cerveza, se empezó a trepar una reja para golpearme, según él. Yo me iba a defender, yo no soy karateka ni nada, pero yo iba a tirar golpes también, ya había que hacerlo. Por supuesto. No tirarme a sabido, que soy muy peleón. Pero la policía gringa no intervino. Y ahí te digo, la hinchada tiene problemas de comportamiento muy graves. O sea, de alguna u otra manera... Son problemas sociales. O sea, porque hay hinchada que no tiene esos comportamientos. Y el fútbol muchas veces te defoga todas estas pasiones, y más aún si pierdes, si estás ardido, y si te tocan estás muy caliente. Entonces no es fácil. La psicología en masa es jodida. Hay una gran teoría que se llama la teoría de los vidrios rotos, que lo invito a que la lean y la estudien, porque ocurre. Porque uno puede estar tranquilo, pero al ver que 10 se pusieron salvajes y bravos, creen que deben asumir también esa conducta. Entonces, yo lo que le digo a los jóvenes periodistas, mañana va a ocurrir un clásico, no se pongan nada azul ni amarillo, partiendo de eso. Claro. No es que solo tenga una camisa azul. Ponte la roja, ponte la negra. Porque en ese momento que sale una hinchada y te encuentra y quiere reclamarle a lo que vea, si ve un color que no es el de su equipo, se la pueden agarrar contigo. Una vez que hayan salido todas las hinchadas, desafortunadamente estamos ya viviendo ese tipo de mundo, en el cual, en esa dimensión, en la cual tienes que ya guardar precauciones extras, además de las delincuenciales de tu ciudad, hacia hinchas que no son hinchas, sino que también son delincuentes. No todos, no se generaliza. Claro, no se generaliza. Pero hay que tomar precauciones. Antes no, ¿eh? Claro, antes no. Antes no era así. Diego, una de las cosas que se viralizó de tu vida fue que tienes miedo a los ratones. Eso te sale... No, no es miedo, es fobia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo no sé, pues las fobias son así, son parte de tu psicología. Desde chiquitito, chiquitito. Pero heavy. En serio, no lo puedes ver. En que te subes a la cama. Puedo estar en el agua con tiburones, puedo ver a un felino grande y lo agarro, los perros, culebras, no tengo problemas. Pero yo no sé por qué el roedor me pone mal, hasta hablarlo ya me pone medio tenso. En serio. Ando el psiquiatra, oye. Necesito psicoanálisis urgente. Oye, una vez nosotros nos cambiamos fuera de la ciudad de Guayaquil, cuando yo ya salí de Urdeza, y llegamos a un lugar donde no había casi nada. Y los primeros días había murciélagos en la casa, culebras. Yo no tenía problemas. Yo los agarraba, los sacaba. Y un día se metió un ratón al cuarto. Yo me encerré en el baño y daba alaridos. Y mi mujer me decía, sal, ya no seas maricón en casa. Y le decía, la hombría no se mide por eso, le decía yo. Pero mientras yo estaba en el baño, yo sí recuerdo que yo me hablaba a mí mismo, me decía, me hacía una catarsis, me decía, tienes que superar esto, vamos a salir, vamos, encara, encara este miedo. Y empezaba a agarrar la puerta para salir. No podía. No podía. Son feos los manes también. Son horribles y aquerosos. Las cucarachas igual. Yo siento que se pierde la hombría cuando ves una cucaracha voladora. No hay reacción masculina. A mí me atacó una vez una, pero yo sí. No hay reacción masculina. Jorge Rizzo es un gran escritor, un gran escritor. Creo que es chileno Jorge Rizzo. Y Jorge escribe un libro sobre un señor que vivía solo en un departamento y que el portero lo veía llegar con su carro muy viril, muy elegante, y que subía con una chica un día, y subía con otra chica otro día. Y pensaban que ese era el símbolo de ser hombre. Hasta que un día el tipo bajó a decirle al portero que lo ayude, que había un ratón en su cuarto y no podía sacarlo. Entonces el portero dice, y este es el que yo pensé que era un hombre. Entonces las formas en que empezamos a medir si eres hombre o no eres hombre también creo que están tremendamente desviadas en esta sociedad. Totalmente. Y a propósito de aquello, dentro de las cosas locas que haces en la televisión, esto de pedestirte de Pandena Rosa por una apuesta. Eso fue en la radio. Eso fue en la radio. Una apuesta. Volvemos un poco a lo que hablábamos hace minutos, el entretenimiento, ¿no? Es solo eso, o sea, al final. Este diviércoles pasas un buen rato, hicimos para una causa social, recolectamos un dinero, y saliste un poco de la rutina, que si bien las noticias pueden volverse rutinarias, pero la estructura del programa sí puede ser rutina. Entonces yo pensaba en ese momento que Melec no había forma en que clasifique la siguiente fase de la Copa Libertadores, y yo dije, miren, si Melec clasifique, yo me disfrazo de Pandena Rosa y vendo aquí afuera negritos. Y clasificó, y cumplí, y Patos hizo un disfraz formidable de la Pandena Rosa, y creo que eso fue clave, ¿no? Y sin saberlo, lo que tú dices, sin saberlo, de pronto, yo estaba disfrazado de la Pandena Rosa en la calle, vendiendo negritos, y eso fue una conmoción. Había quien pasaba y te puteaba porque se arruinó el tráfico también. Claro. En algún momento te han buscado, Diego, para pagarte por publicar algo de ley, porque tienes 700.000 seguidores, ¿haces negocio con tus seguidores en redes sociales? Yo cuando elijo un cliente, me gusta elegirlos a largo plazo, no me gusta hacer algo muy poco tiempo, porque no me gusta, quiero creer en el producto. Algunas veces me llamaron para un shampoo de cabello, dije, no, yo no, no, no creo que yo pueda. Pero me gusta creer en el producto. Algunas veces no he aceptado, porque digo, ¿sabes qué? No sé cuán real sea tu producto. Y, por ejemplo, si me llama alguien y quiere tres, cuatro meses, le digo, no quiero, no casarme con una marca, quiero creer en la marca y quiero estar realmente vinculado con ellos, porque creo, creo en ellos. Lo que me llamaron una vez fue por una ley que iba a pasar o no pasar en un gobierno. Ya. Y querían que yo haga reportajes que demostraban que la ley estaba equivocada. Pero no, no aceptamos. Es una estrategia de comunicación, dijeron, seguramente en la estrategia de comunicación busquemos a periodistas que influyan. Antes de la época del influencer, que detesto ese término, antes de esa era fue eso de ahí. De ahí que me hayan pagado por algún otro reportaje. No. A pesar de que hoy tú puedes entrar a cualquier medio grande y pagar para que te publiquen. Puedes entrar al New York Times para que te publiquen un artículo y después lo pones en la oficina, ¿no? Sí. Porque los medios están en crisis. Y buscan formas. Y el New York Times dice, pues, ¿no? Este reportaje... Claro, publico reportaje se le llama. Dieguito, ya te doy el paso. Estamos aquí con Diego. No se para de hablar. Siempre te he visto más que como un periodista deportivo, como te conocen, esa faceta que todo el mundo ama. Yo te he visto como un contador de historias. ¿A ti te gustan las historias? Sí, me encanta que me digan eso. Me encanta. Me encanta que me digan eso. Me encanta cómo escribes. ¿En serio? Sí, me fascina cómo escribes. No, yo me amarro en cambio. ¿Por qué? Estoy leyendo algo de Jorge Carrión ahora, de la viralidad muy bueno. Y yo, puta que yo no escribo bien cuando leo esto. ¿Qué tengo que hacer? Me recrimino. Estoy leyendo menos. Debo leer más. ¿Por qué no estoy leyendo más? ¿Por qué no te da el tiempo? Pero me encanta que me digan que soy un contador de historias porque eso es lo que me gusta hacer. Yo creo que ya finalmente voy a poder hacer... Porque yo empecé a hacer podcast hace 8 o 10 años. Claro, claro. Pero por el tiempo a veces no puedes. Y tengo ahí un cajón... ¿Ustedes saben quién es el tío Johnny? No. Tengo ahí la historia del tío Johnny en un cajón. Tío Johnny fue un personaje de la televisión peruano que triunfó en el Ecuador en los finales de los 70s y en los 80s. Fue como tico tico. Más o menos. Sí, ya sí me acuerdo. Mi mami me enseñó. Hasta que vino la guerra y el conflicto con Perú de Paquilla, Mayaico y Machinaza. Ya. Y a la gente no le encontró mejor cosa o a alguna gente, no me gusta generalizar, de decidir o sentenciar que el tipo era un espía peruano. Y lo sacaron corriendo de aquí. Pero corriendo. No era tu pie, era mentira. Entonces yo años después contacté a la familia, contacté a la hija, contacté a mucha gente que trabajó con el tío Johnny y todos contaron la verdad de que este hombre murió amargado, triste, porque en el Ecuador nunca se sacaron eso a la cabeza. Entonces empezamos a trabajar en un podcast con radio ambulante y me puse a entrevistar a gente de mi edad que se acordaba del tío Johnny. Y era, o sea, no hubo ni una variable. ¿Te acuerdas del tío Johnny? Claro, el espía peruano. ¿Te acuerdas del tío Johnny? Claro, el espía peruano. No te puedo creer. Es injusto. Yo nunca escuché, hay una canción que es de él muy famosa, pero no me acuerdo cuál. La leche, él tenía el programa que te tomabas la leche. La señora gallena acaba de ponerlo en juego. La señora gallena. Esa es una historia que estoy contando. Es una historia que estoy contando desde mi óptica de un niño en el que recordaba este ser tan importante en la televisión para nuestro crecimiento y que se fue del Ecuador con esa imagen. ¿Y lo pudieron entrevistar? No, él murió. Ah, chuca. Él murió por el 2006, creo, por ahí. Entonces no hay cómo entrevistarlo a él. Diego, en esa entrevista nos contabas que eres un fanático a las producciones audiovisuales. Cuéntanos un poco sobre eso. Cuéntanos cómo es tu faceta como cineasta. Yo me suelo llamar así, porque estoy lejos de ser. No, pero afición es afición. Aquí en esta misma cuadra, en una peatonal que está un poco más adelante vivía un tío mío que ya falleció que se llamaba Jimmy Arcos con quien teníamos y compartíamos esta adicción a los audiovisuales en los tempranos noventas. Y estábamos grabando todo y veíamos las producciones y veíamos, mira esa toma. Entonces después ya, ya, yo me preparé académicamente, él falleció, pero siempre quería hacer algo. Yo soñaba con tener una isla de edición en mi casa y mi cámara. Hoy tienes todo en un teléfono, ¿no? A buena hora, no me quejo. Entonces siempre quisimos hacer algo, siempre quisimos hacer películas, siempre quisimos hacer documentales y eso me llevó a devorar y consumir absolutamente todo lo que hacen todos los directores de todo el mundo, no solo la escuela gringa. Y tratar de hacer así cuando yo hacía una entrevista. Si vienes en el noticiero todo es rápido y tienes un minuto treinta para presentar la nota y tienes que irte por lo convencional y hacer cosas. Yo me acuerdo que un día regresé con un reportaje y quería hacer una toma distinta y el productor de la noticia me dijo, ¡No, ¿qué es eso? ¡Se ve raro! Yo quiero hacer algo distinto. Tú estabas pensando en cine. Sí, sí. Yo me compré los primeros drones que salían porque yo quería hacer entrevistas con drones, quería innovar. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Yo hice un corto de la discoteca Infinity también. Yo estoy mucho con la memoria. Pueden verlo. Yo hice un corto de la discoteca Infinity y ahí trabajé audiovisualmente como se hace un documental. Y afortunadamente ese corto tuvo mucho éxito al punto que este fue mi triunfo más grande porque en ese momento en un semáforo me lo ofrecieron pirateado. ¿En serio? ¿Te guste? ¿Te piratearon? Y eso fue para mí un logro. Yo en un semáforo vivía a un tipo que ya no ven películas piratas. Ya se acabó, ¿no? Ya no. Se acabó, ¿no? Sí, ya se acabó. Pero de pronto yo veo un tipo que me dice, mire, la historia de Guayaquil la discoteca Infinity y yo, venga a Cali. Yo no me puse bravo. Yo estaba eufórico. Eufórico. Porque me piratearon mi corto de Infinity y que muchas veces también he visto gente que lo manda y lo rueda y que cortan. Al final lo dice director Diego Arco. Habla serio. Dale vueltas para que salga ahí mi nombre. Pero para mí lo importante no es que me reconozcan a mí sino que se sepa parte de la historia de los lugares donde he vivido y crecido. Ay, eso es maravilloso. Y hablábamos de lo de contar historias y nombraste a Radio Ambulante que me parece espectacular. Es el mejor podcast para mí. Me encanta. Periodístico de Spotify. ¿Cómo llegas al contacto con Alcón? Porque Daniel Daniel me llama a hacer una entrevista por Bayron Castillo. Daniel me llama fue chistosísimo porque yo estaba yo estaba en Estados Unidos en alguna cobertura y me dice hola soy Daniel Alarcón creo que se llama él. Soy Daniel Alarcón quiero entrevistarte a ti por algo a Bayron Castillo yo trabajo con el New Yorker yo sí, claro, llámame no hay problema y cuando me llama le escucho la voz y le digo aguanta, aguanta, aguanta. Esta voz tú eres el de Radio Ambulante le digo y el tipo se emocionó más sí, claro sí, claro pero eres peruano sí, claro no te creo bueno creo que conversamos 40 minutos antes de empezar la entrevista sobre el podcast es que es maravilloso Daniel es entonces él me decía no, yo tengo que trabajar contigo hay que hacer historias latinoamericanas yo le digo sí, por favor y hace poco cuando yo ya empecé a trabajar la del tío Johnny yo dije yo creo que esta historia debe tener más alcance no solo en mis podcasts que los escuchan 2.500 por ahí el de hay uno de la casa de Montañita que se casó y la de la puteada del alemán que han tenido 10.000 escuchadas y dije no, yo creo que el tío Johnny lo escuché todo en Latinoamérica y lo llamo a Daniel y yo digo Daniel, yo creo que esto debemos hacerlo ustedes o yo como quieran le encantó la idea me puse en contacto con sus productores yo empecé a escribir el guión yo estaba a full hasta que me llamaron y me dijeron tú no vas a poder hacerlo por tiempo le dije no ¿te molesta si lo hacemos nosotros? para nada entonces me dijeron que en septiembre puede que salga y yo ya en septiembre puedo publicar el mío porque fue lo único que me pidieron que primero salga el de ellos y de ahí el mío el tío Johnny maravilloso qué chévere así llega y este por ejemplo esta es otra faceta de Diego los podcasts y llegar a ese insumo pregúntame cuando haces un podcast tienes que escribirlo o hablarlo naturalmente todavía no sé todavía no sé ¿sabes qué? recomiendan el guión sí yo también siempre voy a creer en el guión es una ayuda yo tengo guión y hablo tengo guión y hablo yo comparto contigo el asunto de lo orgánico tampoco sé no la cortinita sí es chévere la cortinita sí a mí me encanta cómo lo producen mientras estás hablando todo a veces aquí a veces no eso te iba a decir es un reto yo he escuchado tus podcasts y he escuchado Radio Ambulante y trabajar con Radio Ambulante porque tuve la suerte también de conocer a Dani acá que vino a Guayaquil a hacer una baña de pandemia ellos hicieron un podcast de los Ravovit sí claro pues y fue chavarísimo entonces este proceso de producción que dijiste que bueno al final no tuviste tiempo de montarte es complejísimo ya es otro nivel otro nivel yo en lo del tío Johnny básicamente lo que quería era empezar con con audio un poco audio del programa contar un poco cómo crecí yo con él quién era y dejar una que estoy acordando cómo lo tengo escrito y cómo y pasó hoy un silencio y de ahí yo tengo muchas entrevistas con gente Roberto Bonafont Mauricio Ayora ¿te acuerdas del tío Johnny que me dicen el espía peruano entonces juntaba mucho esa edición y decía pero es que eso es lo que la gente terminó creyendo él y ahí empezaba a contar la historia pero tenías que armarlo y te toma tiempo y yo soy muy temático con el audio y la edición y al mismo tiempo estoy trabajando en un podcast en Salango en el año 94 yo un día yo grababa un programa de playa cuando yo era flaquito guapo joven así y me mandaban a cubrir las cosas de la playa se llamaba tour 91 tour 92 tour 93 tour 94 hasta el 95 que lo hice entonces a mí no me gustaba ir a cubrir todas las farándulas salinas yo me iba más al norte entonces un día un amigo me dice ándate a Salango que hay un gringo que está construyendo una balsa y que en la balsa se va a ir hasta Hawaii una balsa como era la de los manteños y los guancabilcas tipo contiki entonces me fui a Salango y era impactante llegar a la playa de Salango y ver esta balsa que la estaban construyendo los artesanos de Salango para irse hasta Hawaii entonces empecé a hacer esa historia empecé a hablar con Tom Logan Hazard no me acuerdo el apellido de él con Dober Medina que era el ecuatoriano que iba a ir con ellos en la balsa y otros gringos que estaban ahí tratando de demostrar que así se navegaba antes y que sí se podía llegar en estas embarcaciones el día que le iban a botar al mar llegamos y empujamos la balsa al mar la balsa llegó hasta Panamá se unieron en Panamá se unieron en Panamá no pudieron llegar hasta donde quisieron y ahí vienen otras historias increíbles porque Dober Medina se queda botado en Panamá el ecuatoriano y todos los gringos se van a California y él se queda botado en Panamá y no tenía cómo regresar al Ecuador entonces ese es otro podcast increíble me encanta súper bien porque es algo tan meticuloso y bueno periodismo puro y duro el de Bairro Castillo me estoy en la obligación también de trabajar todo lo que pasó obviamente todo lo que pasó y cómo tuviste el rechazo el barcelonismo que no entendía eso es lo que eso me choca no entiende la labor del periodista que cree que es dedicado que quiere joder a alguien claro sí o sea pregúntan sobre todo por qué así y no con otra persona yo en mi caso contestaba porque cubro Guayaquil pues esa es mi sección también cada uno cada uno escoge una historia que le parezca interesante que vaya a hacerte y ojo cuando te dicen eso yo le digo volvemos a lo mismo la generalización y por qué nunca hiciste otra cosa no te voy a enseñar todas las otras que hice para que no digas nunca pero bueno no te puedes poner a dar explicaciones a cada persona oye cuando te salen estos trolls solo no paras volar no paras volar cuando te salió Twitter recién sí me picaba pero ya después ya aprendes la dinámica de esto de aquí ya te relajas y creo que tenemos ya una capacidad para identificar cuando es troll es importantísimo Diego ¿quién eres cuando no eres Diego Arcos el que la gente conoce? creo que soy mucho mucho de estar tratando de encontrar el tiempo para ver alguna nueva producción audiovisual hoy que hay tantas yo creo que también el documental ya se ha prostituido un poco porque ahora hay más facilidad de hacer audiovisuales y si alguien cree que es famoso y quiere contar su vida contrata una productora para que le haga sus documentales y tiene billetes lo puede hacer que lo hagan pero estoy en una constante exploración de lo que no he encontrado audiovisualmente y de fotos viejas estoy en una exploración de la memoria aquí había un fotógrafo famosísimo en Guayaquil social apellido Lipari tú a la fiesta que ibas estaba Lipari tomando fotos y yo considero que en ese entonces menospreciaban y batraseaban hasta cierto punto al fotógrafo yo he empezado a tomar fotos hace unos 4 o 5 años y cada vez que encuentro una foto de alguien yo digo qué valioso que fue alguien que se dio cuenta que eso tenía que quedar guardado y cuando eres joven y te las quieren tomar puteas a tus tíos y a tus abuelos ya toma la foto rápido y después cuando eres grande dices ¿por qué no estoy en la foto? ¿por qué no estoy en la foto? entonces estoy en una exploración de fotos de gente que grababa con sus cámaras el ecuador de antes porque el archivo que tenemos aquí es malísimo aquí botaban todo la basura reprocesaban y reciclaban los cassettes donde había archivos guardados y yo creo que estoy en eso creo que estoy en eso ¿y en la familia? ¿cómo eres familiarmente? demasiado engreidor soy chocho con los hijos no tengo nietos me hablan de nietos y me pongo mal porque creo que voy a llorar tengo perros me han dado perros mis hijos no nietos súper familiar yo crecí en un entorno familiar afortunadamente bueno y yo me considero que soy súper familiar antes de empezar la entrevista decías Dieguito que Olón es y que has hecho tu vida como la quieres cuéntame un poco más de aquello ¿qué pasa con Olón? cuando empezó la pandemia yo ya estaba preparado para trabajar desde casa porque yo ya había diseñado un lugar similar a este había puesto internet de la NASA en la casa para poder trabajar desde la casa entonces cuando llegó la pandemia me saqué la batimadre trabajando porque tenía todo desde la casa y yo hacía todo y después de muchos años de yo haber estado enamorado siempre de Olón desde que tenía 12, 13 años pude construir la casa en Olón con mucho esfuerzo pero feliz y así mismo en esa casa yo dije en esta casa va a haber internet de la NASA y voy a tener un pequeño estudio para poder trabajar desde acá y eso es lo que estaba haciendo ya casi 20 o 18 años de mi vida trabajé todos los fines de semana y dije ya no quiero trabajar los fines de semana quiero disfrutar y estar echado en un mueble viendo como fanático la final de la Champions y no trabajándola viendo como fanático la NBA y no trabajándola y haciendo lo que yo quiera ese fin de semana entonces viajo con mis equipos a donde vaya y grabo historias donde las encuentre entonces no es porque me mandan sino porque con el amor y la busqué que hermoso sigue practicando si uno quiere hacerlo ahora de viejo ya he empezado a volver a tocar más música porque tampoco tenías tiempo ya hubo plata para comprarse una mejor guitarra que bien me salió un yerno músico mis yernos son una maravilla vamos a hacer una banda que se llama Los Yernos ah que lindo que van a ser heavy de todo de todo un poco de todo un poco pero es divertirnos es divertirnos que género te gusta más por cuál te inclina yo sé que te gusta yo soy más rockero pero yo puedo escuchar todo pero es llegar a una etapa de tu vida y dices todo eso que dice hay gente que dice es que yo quisiera agarrar una moto y dar la vuelta a Sudamérica hazlo yo es que yo quisiera hacer una banda ya de viejo lo estoy haciendo es que yo ya quiero empezar a hacer los documentales que yo quiero y no me importa que nadie los vea pero los estoy haciendo sigue practicando béisbol todos los martes y jueves religiosamente aunque no soy religioso pero todos los martes y jueves ocho de la mañana estoy en la cancha es algo que no puedo dejar de hacer me llaman ¿tienes reunión con un cliente el martes? no puedo topamos el jueves no puedo después de las diez y media lo que quiera pero ¿por qué? no puedo eso es algo que no me lo quiero consideras que el béisbol no es muy apoyado en el Ecuador porque vemos que la palabra apoyo es difícil porque hoy me escribió un músico y me decía es que aquí no apoyan y yo le dije defineme apoyo le dije porque yo creo que a veces son muy llorones y muy quejosos entonces el béisbol no es un deporte popular en el Ecuador el béisbol en Guayaquil ahora ha crecido mucho por la llegada de los venezolanos porque en Venezuela sí es el deporte más popular yo vivo en Venezuela y quiero mucho a Venezuela entonces de pronto empezó a crecer porque hay más equipos hay más competencia y no hay canchas y adicionalmente ya empiezan a venir equipos de afuera a ver jugadores acá porque el nivel subió pero aquí se juega béisbol desde los sesentas en Guayaquil 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 ha tenido una cultura importante de béisbol pero ahí es cuando cambia un poco la estructura deportiva y tú ya no puedes hacer deporte si no es con cultura corporativa tú no puedes ser presidente de una federación deportiva y al mismo tiempo eres abogado y tienes tu oficina y al mismo tiempo eres padre de familia y no cobras por ser dirigente de béisbol o de fútbol o de básquet o de sur entonces no puedes ya tienes que hacerlo como cultura corporativa porque si no el deporte se muere no puedes no puedes que solo me dan al año 48 mil dólares y tienes que irte a 6 competencias pagar la de entrenadores no puedes entonces cuando me dicen es que no hay apoyo no hay o sea no tienes más dinero del gobierno que a pesar de eso la última era del gobierno con el plan de alto ordenamiento es la mejor en la historia del deporte ecuatoriano en su historia pero tienes que cambiar la estructura total de las federaciones deportivas de este país porque si no se mueren el otro día hablaba con un directivo me dice y le digo ¿por qué no vas a esta competencia? que no hay plata y ¿por qué no vas a hacerlo acá? que no hay plata y se quedan sentados en el escritorio y a veces tú no le puedes demandar más porque no cobra ni sueldo yo creo que el directivo va a cobrar sueldo ¿te han ofrecido alguna vez meterte en la política? uh muchísimas veces una vez casi lo consideré como concejal pero estaba haciendo una maestría y no me daba el tiempo pero sí lo consideré y en Olón donde estoy ahora pasando mucho de mi tiempo sí me gustaría hacer actividad con la comuna ya hemos hecho algunos proyectos algunas ideas allá funciona mucho esto que dejó Correa de las leyes ancestrales entonces muchas veces no podemos hacer eso porque la ley ancestral me ampara entonces está jodido está jodido esa separación política periodismo Diego o sea si llegas a aceptar en algún momento dejarías si yo llego a aceptar algo es algo empiece aprendiendo a mí me ofrecieron a la alcaldía de San Bordón me ofrecieron a la alcaldía de San Bordón y me miraron un cheque de seis cifras yo les dije yo no estoy preparado les dije para mí aceptar algo para las cosas preparadas es corrupción entonces quien me estaba convenciendo que murió en paz y descanse me decía ¿y tú crees que este está preparado? ¿y tú crees que el de acá está preparado? ese no es mi problema yo no estoy preparado yo podría tal vez empezar siendo concejal para entender cómo funciona la ciudad qué es lo que tengo que hacer ir a la mesa del consejo y dar ideas y que me den algún proyecto y tratar de trabajar sobre eso y después ir creciendo para ver si tengo la capacidad de manejar una ciudad pero si no no puedo hay gente que está preparada y se ha metido o no se ha metido no lo sé prefiero empezar de a poco aprendiendo para entender cómo es y qué se puede hacer porque así mismo la estructura política de este país es una mierda en cuanto a lo que te deja trabajar a lo que no te deja trabajar quieres hacer un proyecto y la crisis de confianza te hace llenar 20 mil papeles y por todos lados te van a decir que pateaste que robaste entonces es jodido es jodido pero no dejo de tener fe y creer que sí podemos y tenemos que hacerlo hay que empezar por lo chiquito Diego tenemos un ejercicio para seguidores entonces la gente participa en la entrevista de alguna u otra manera entonces vamos a leer unas preguntas pero antes recordarle a nuestra querida audiencia que si ustedes nos ven bonitos y nos oyen nítido es gracias a CNT porque CNT conecta a la defensa y la defensa conecta a CNT muy bien dicho esto Diego a la cámara las respuestas ya esto va a salir publicado en todas las redes sociales dice Karen Lohor si la tía sigue difundiendo noticias fake news pregúntale por favor si la tía la tía aquí dice si la tía sigue y alborotando los chats familiares todos tenemos en nuestros chats una tía que se cree todo la tía que te llama a preguntar si es verdad que hay un elefante con un machete corriendo por Ordeza matando gente afortunadamente creo que ya en estos chats en los cuales si son tóxicos yo me salgo y les recomiendo eso he aprendido y les he enseñado y ellas han aprendido a buscar la confirmación de las noticias pero tengo unas tías maravillosas que son chistosísimas porque se creen todo y no es que se creen de una lo difunden le dan risen lo reenvían que es para mí un terror que vivimos y el terrorismo la información como yo digo y yo si me pongo mal genio y me cabreo cuando comparten fake news pero creo que han aprendido han entendido y todavía caen de vez en cuando pero ya han aprendido a preguntar al mundo cae Cristian Burbano dice por favor pregúntale si es primo de Beto el de Plaza Sésum a mí me decían Don Cheto no saben quién es Don Cheto murió Zulion hace poco pero ese muñeco de Don Cheto debe ir a un museo pero sí oye Plaza Sésum o yo voy a Plaza Sésum esta es un poco incómoda Elvira dice ¿por qué no investigó a Domínguez como investigó a Castillo? fantástica pregunta pero ahí viene el problema de mucha gente si lo investigué y que usted no lo haya visto no significa que no lo investigué y cuando lo investigamos y estábamos prestos ya a hacer el viaje ocurrió lo que le pasó a Guido Manolo y nos da miedo yo soy periodista no soy Superman y me ahuebé y no quise seguir investigando pero no tiene nada que ver el equipo bueno a ver Jeff dice por favor pregúntale por qué no cree en Dios ¿no ves? chuta eso es muy profundo ¿cómo se llama Jeff? estamos en sin armadura pues sí es Jeff Jeff no sé algunas experiencias pasadas respeto mucho a los que creen me encanta cuando me dan la bendición perfecto yo acepto todo pero no, no, no no creo que haya alguien ahí arriba que maneja nuestros pasos pero respeto a muerte a quien lo crea respeto a muerte a los musulmanes a los krishnas todo simplemente yo agnóstico dice ¿por qué le gusta el número 14 también Jeff? el número 14 llegó a mi espalda originalmente por un beisbolista que se llama Pete Rose después empecé a seguir al mundo y me obsesionó con el número para ver quién lo usaba en el Ecuador quién lo usaba en los equipos de básquet y ya se quedó conmigo el 14 desde que jugué béisbol y creo que desde los 12 años hasta que me retiré el 14 es mi número cuando tapo digo que me ven el 14 super bien Carlitos Gross dice por favor pregúntale por qué se retiró de Locomía lo de Locomía fue una maravilla hace poco hice un video que fue increíble la cantidad de vistas que tuvo contando cómo fue la Locomía porque fue Pablo y Pachu que vinieron a trabajar a TC estos argentinos trabajadorcísimos y muy buena gente que me pedían que lo haga que me pedían que lo haga que me pedían y me da vergüenza hacerlo hasta que jodieron tanto que acepté y bueno se convirtió en uno de esos videos clásicos que la gente utiliza para recordar porque fue muy bien producido muy bien hecho y el otro día me dijeron que si queríamos hacer una segunda parte yo dije dale vamos super bien y por último María Cecilia no manda una pregunta Diego muy chistoso manda un uff y un corazón rojo y corazón rojo de vuelta si saben con la Locomía pasa algo chistoso porque hace poco una cadena de una plataforma de documentales español emitió un documental de Locomía que se llamaba Sexo, Droga, Ibiza, Locomía algo así se llamaba el documental pero empezaba con la palabra sexo entonces a mí me mandaron un link para poder verlo porque yo estoy comunicado con muchas comunidades de documentalistas me mandaron un link para verlo porque eran tres capítulos de Sexo, Ibiza, Locomía creo que se llamaba algo así muy bueno estos tipos realmente estaban tostados y ninguno cantaba no sabían o sea ninguno cantaba o sea todo era show de yo estaba con mi computadora abierta es increíble como hoy cuando publicas algo todo el mundo está pendiente si te pones una foto en un lugar hay gente que hace zoom a ver que hay en tu casa para joder el temporal entonces yo creo que tenía la computadora abierta y un cuaderno estaba haciendo algo y tomé una foto y estaban abiertas muchas ventanas y dentro de todas las ventanas estaba abierto el link del documental que empezaba con Sexo Ibiza Locomía entonces le hicieron un zoom y me decía Sexo y ahí se dio ¡ay! ¡es un enfermo! ¡cardo! ¡es un enfermo! cuando me fui a poner el disfraz y todo en vestuario de TC fui al vestuario de TC me disfrazaron un trabajo maravilloso la gente que trabaja ahí me maquillaron y todo y yo salgo con el disfraz a caminar por todo el canal y la gente se cagaba de risa tomaban fotos y en ese entonces la oficina de deportes estaba en el segundo piso entonces yo subo a la oficina de deportes abro la puerta ahí entro y no les gustó algunos deportes me vieron se cabreaban no debes hacer eso no estaba bien no estaba bien Diego además de los ratones ¿en qué momento de tu vida tienes miedo? ¿qué te da miedo? que mis hijos no estén bien y que mis queridos no estén bien que gente que yo estimo mucho no pueda afianzarse realmente en lo que quiere en la vida y no pueda ser feliz yo creo que todos estén felices yo creo que la gente tenga paz y eso me puede perturbar mucho cuando alguien que está a mi lado y que quiero y que estimo yo sepa que no está bien ¿cuál es tu perspectiva sobre dejar este mundo? morir chuta que me daría pena apartarme de todo lo que soy y he sido pero también siento curiosidad de saber qué va a pasar cuando llegue al otro lado y si en verdad voy a poder recordar o ver algo de lo que era no sé me parece un limbo un limbo bien loco Diosito del otro lado tú no creíste en mí ahora sí ahora sí aclárame aclárame pero si él es todo amor y sabiduría va a entender la alegría más hermosa de tu vida las alegrías son constantes yo no puedo definirte una específica o sea yo te puedo recordar un gran partido de béisbol que jugué una gran jornada tapando una gran cobertura en los Juegos Olímpicos de Tokio estar disfrutando ver la alegría de mis hijas y mis hijos levantarme todos los días de Verónica que es una mujer maravillosa que tengo la fortuna y que me levanto todos los días y le digo yo que soy suertudo con esta mujer porque todos los hombres se pasan diciendo es que ya llegará esa mujer en mi vida la voy a encontrar yo la encontré entonces poder tocar poder tocar me da mucha alegría poder terminar una pieza audiovisual me da alegría poder andar en bicicleta en unos rincones lindos que hay prolong me da mucha alegría yo trato de encontrar a lo máximo las cosas que para otros pueden ser simples para mí son vacancísimas estar en familia acostados viendo una película es alegría tus referentes para ti para todo lo que haces uy audiovisualmente Paul Crowder me encanta lo que hace Paul Crowder en documentales me encanta mucho lo que hace Scorsese me encanta mucho lo que hace Cordero por decirte en directores y gente que trabaja bien y que me gusta como trabajan periodísticamente hay un Jeremy Schwab es un periodista que hace documentales deportivos que son reportajes largos pero un reportaje largo es un documental entonces aquí en el Ecuador yo le debo mucho a Alfonso Pocho Harp Vito me llevó por primera vez a un medio y siempre me lo recalco y se lo recuerdo y le agradezco me da mucho gusto poder trabajar con gente joven que hoy va bien encaminada y demostrarte que puedes vivir no tal vez ostentosamente pero puedes vivir del periodismo y tienes que tener tres o cuatro trabajos claro pero mi hermano siempre me guió bien Jimmy Arcos que murió nunca me voy a olvidar Pato Arcos que fue el que me enseñó a tocar guitarra no sé si sea la palabra referente pero son los legados que los tienes presentes y te dan la fuerza para seguir todos los días sí se me escapó una de las preguntas de las fans el otro día entrevisté a Félix Sánchez y se me borraron las preguntas ¿en serio? no, no, no pero la había digo tantas veces que encima acordé nuestra colega Mersita Castro dice dile por favor que por qué es tan mal hablado ¿qué es tan mal hablado? ah, eso es por lo de alemán sí no, no me imagino que por Twitter dice que a veces no se te puede retuitear porque puteas mucho ¿en serio? dice yo creo que yo creo por ejemplo cuando hablamos de cine y hablamos de un desnudo en el cine yo creo que en el cine los desnudos deben ser justificados si en el cine de un desnudo es justificado y va dentro del guión y va dentro de lo que tiene la película es maravilloso a veces cuando ya abusan es porque quieren que la gente vaya a ver cuerpos desnudos lo mismo creo yo con la puteada al aire hay gente que si quiere ser el muy loco el muy rey y insulta además yo creo que la puteada tiene que ser natural si te sale hoy en día que ya hay apertura porque antes tú decías jodió al aire y te multaban pues ¿no? qué loco ahora ya como que hay una apertura ahora ya como que se volvió más normal pero yo considero que yo no me considero mal hablado pero si lo dice lo voy a asumir yo no digo malas palabras delante de mi mamá y de mis hijos no puedo no puedo pero si cuando es saludable de vez en cuando me quedo en shock pero bueno lo asumo y nuestra Tere Menéndez que también es parte del equipo te mandó a preguntar la madre gemelicista dice que eres gemelicista dice bueno en un ámbito deportivo tan argentinizado ¿cómo haces para conservar tu esencia? esa es la pregunta mira que el otro día hablamos de eso en la radio y yo comprendía que la nueva generación del periodismo tenía más referentes argentinos que locales porque la nueva generación del periodismo no prendía la radio para escuchar lo que pasaba en el día porque de hecho no tenían tal vez en su caso una radio tenían un televisor donde ya había Fox entonces crecieron con eso tienen dejos tienen palabras que no son ecuatorianas y son argentinas y si me choca o me afecta mientras ellos hagan un buen trabajo no me molesta pero yo si trato de decirles no digas remera brother di camisa cambió la remera ¿qué les digo yo? que nos vamos a un asado vamos a una parrillada loco eso me puede chocar un poco pero de ahí mientras hagan un buen trabajo hagan un buen trabajo yo no crecí en esa generación yo si me levantaba y prendía la radio y escuchaba Petronio Salazar o escuchaba Rey de la Cantera con quien tuve después la suerte de trabajar entonces tal vez algunos estilos si entran en ti y después uno trata de formar el propio y siendo siempre uno mismo pero cuando me preguntan sobre la argentinización mis hijos estuvieron todos en Argentina yo digo si existe es real no te la voy a negar no te la voy a negar lo único que quiero es que haya esencia y haya sobre todo nuestra esencia quienes somos no estoy de acuerdo porque el lenguaje es universal pero en algunos lugares no decimos ciertas palabras cuando te toca trabajar por una cadena internacional te traen el coach de lenguaje neutro para que no suenes tan ecuatoriano tan argentino tan chileno tan colombiano a mí me ha tocado muchas veces y es interesantísimo eso de ahí de entender cómo hablamos los ecuatorianos pero ahí en cambio te dicen cuando yo les digo palabras específicas no el lenguaje es uno di la que quieras o como suene pero no una que sea súper local o sea que sea más regional para que te entiendan todo por ejemplo el chuchaki se dice diferente en cada país ah claro claro si tú dices chuchaki en Venezuela te dicen ¿qué? el Venezuela es ratón estoy en ratonado el guayabo en Colombia la resaca en México entonces hay palabras que si te dicen procura que si sean unas que vayan a entender todo pero importante y yo por último cierro porque tenemos una rondita muy chiquita de ping pong tus libros me interesa mucho sé que lees mucho que no, no estoy leyendo mucho últimamente eso me tiene amargado porque tengo los por eso mismo pues ahí está se ve el amor a la literatura Jorge Carrión estoy fan de Jorge Carrión estoy leyendo mucho de Jorge Carrión porque él él está investigando mucho la comunicación y las audiencias y la forma en que hoy lo viral se llama el libro que estoy leyendo justamente Jorge Carrión regresé por suerte hace poco a España y me encontré con mi familia Arcos allá y hay un libro que se llama Don Diego de Arcos que era de un prócer español que llegó acá a Quito y entonces estoy loco por conseguir el libro creo que en Quito lo puedo conseguir y soy fan de Sacheri también y en los noveles de Sacheri tuve la oportunidad de entrevistarlo en Castelar en Argentina y cualquier cosa cualquier novela que da Sacheri que es el que hizo El secreto de sus ojos y ahora en este momento Jorge Carrión con lo viral en mi preadolescencia o adolescencia empecé a leer a Cuauhtémoc Sánchez todos todos empezamos creo que eso es una y todos me vacilaban habla serio que está leyendo esa tontera pero te lo aprendo del colegio a leer o sea es parte de la de la maya volar sobre el pantano claro por juventud en esta la fuerza de Jessy todos empezamos pero te quedan algunas cosas de eso te quedan sí sí somos señores el secreto de sus ojos me decepcioné un poco el man en serio fue la radio yo creo que estaba cabezón el tiempo creo que me lo llevaron a la radio creo que era la novena radio que lo llevaban en el día creo que y que estaba como idiota uy no eso es lo peor que puede pasarte con alguien que tú tienes alguna otra pregunta para ir al ping pong ya vamos al ping pong entonces Diego yo digo una palabra y tú dices lo que se te ocurra de la palabra que escuchas ok déjame hidratarme para estar fuerte ok vamos a empezar vamos a empezar con algo romántico esposa verónica ok emelec azul no puede ser barcelona amarillo la producción de la mente pues ok béisbol pasión liga pro novatos mundiales total guayaquil calor olón vida pocho hermano marcos hidalgo ícono encebollado no le hago no puedo creerlo señores esto se acabó no hay más que hacer no puedo creer que no le hagas encebollado Diego Marcos me dice más sobre encebollado le digo póngame el camarón y no le ponga tanta cebolla en serio si a mí me preguntas y voy a ir a un festival gastronómico mundial con comida de Ecuador yo no llevo el encebollado ni el bolón no pero el encebollado es un peto de hígado vas a ser tendencia yo no puedo vivir sin el ceviche yo no puedo vivir sin la cazuela hay platos el corviche si el Ecuador vende el corviche al mundo yo acabo de estar en Portugal donde la gente hace unas filas interminables para comerse un pastel de bacalao yo comí esa huevada y el corviche le da 10 vueltas esta huevada porque no hacemos lo mismo dije yo estaba rico pero son gustos adquiridos yo a todos los extranjeros que le doy un chifle no le gusta la primera vez a la tercera te atrapás para siempre te atrapás para siempre pero yo no soy fan fan a muerte soy sincero yo no soy fan fan a muerte en el cebollado ¿y qué comerías tres veces a la semana? ceviche ceviche para siempre mira en el mundial de Alemania 2006 cuando Ecuador quedó eliminado fuimos todos al hotel donde estaba la selección en Bad Kissing en el hotel Bristol ellos habían llevado chefs ecuatorianos y el chef sale y dice hay ceviche ya nos vamos con toda la comida que ha sobrado he hecho ceviches vengan que están invitados yo parecía jugador de fútbol americano abriendo a la gente así a un lado entré corriendo y me senté porque soy adicto el ceviche a mí me mata y el ceviche ecuatoriano no el peruano el ceviche peruano es rico pero me gusta el ecuatoriano pero adicto fuimos a un mundial juvenil en Colombia en Pereira Manizales y llegué a la cocina me metí a la cocina hablé con el chef y ahí hicimos una suerte de ceviche para tener todos los días es riquísimo yo hago uno ya te voy a invitar a comer ceviche con unas bielitas ok Diego muchísimas gracias por este sin armadura ha sido refrescante puedes escuchar todo lo que es viernes la gente va y se refresca y el cuerpo lo sabe así que gracias ese fue Diego Arcos en sin armadura aquí en la defensa conéctense contra lanza chao chao